Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Bienvenidos al sorteo 2098, estamos en Chancel Dorado Noche Y para hoy sábado 21 de septiembre nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea Sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá La balotera ya funciona, suerte para todos Y sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar más de 160 millones de pesos Con paga triple es posible porque podrás ganar hasta 60.000 veces Lo apostado, juégalo ya en los puntos de venta App y web, paga todo Atentos al resultado, este es el ganador Número 7, 8, 9, 5 Resultado, 7, 8, 9, 5, 7, 8, 9, 5 Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co